Muy contento por poder estar aquí representando a mi país. He tenido la suerte de estar aquí y muy ilusionado por lo que viene. Vamos a trabajar de minuto uno para intentar hacer el mejor papel posible. Muy feliz, venir aquí siempre es un motivo de alegría y, bueno, esperemos poder prepararnos bien estas semanas de cara a la Euro y hacer el mejor papel posible. Agradecido que haya estado en la lista del míster, agradecido y, bueno, con ganas de empezar con el equipo y con ganas de aprender esta nueva experiencia que es mi primera y, bueno, darlo todo por la selección y por este país. Pienso que el fútbol sin público no es nada y tener a nuestros aficionados y al país enviando el fútbol y aniándonos, pues es un gran apoyo, es un jugador más dentro del campo.